A ver, ¿cómo que vas a vivir aquí? Pues sí, pues si no dejas que mi hija se vaya conmigo, pues vengo a vivir yo con ella. ¿Pero estás pensando claramente lo que estás diciendo? A ver, ¿cuál es el problema, hombre? ¿Que no quepo o qué? No, pues nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de vida. Tú estás acostumbrado a mucha parranda, a carros del año, comer caviar, no sé, cosas así. Ah, ¿pero tú crees que todo eso me importa más que mi hija o qué? Todo eso queda de lado, mi hija es mi prioridad. Ah, pues ok, bueno, mejor así, porque así estamos todos en paz. Ya no hay problema con Úrsula, no hay problema con nadie, estamos en paz. Ándale, pues. ¿Cómo se prende esto? Noticia de último minuto. El banco más importante de México acaba de ser robado por la fugitiva Victoria Sotolongo, una niña de 8 años conocida como una de las criminales más peligrosas del país. ¿Qué? No. ¡Victoria! Ay, yo también lo vi, mami, pero ni siquiera me he movido de aquí. Te andan inculpando, mija. Pero, ¿pues quién o por qué? Oigan, hay un montón de patrullas allá afuera buscando a Victoria. A ver, a ver, explícame, ¿cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? ¿Me has estado viendo todo el rato? ¿No me he movido de aquí? No, pues no sé, es que tú tienes mañas. La traición, hermano. Bueno, hombre, a ver, cálmense, cálmense ya, esto se puede resolver. A ver, dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza. No, hombre, pues entonces no se puede resolver. ¿Qué hago? No sé, hija, ¿segura que no hiciste nada? Que no, mami, que yo estaba ahí sentada. No, pues no sé, y no queda otra más que entregarte. Oila. ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa. Pues nada, mija, te vas a tener que ir conmigo, yo sé dónde esconderte. ¿Qué? No. Agarra tus cosas lo más rápido que pueda que nos vamos. Ok, ya voy. No, pero no te puedes llevar a mi hija. Es hija mía también, hombre. ¿Qué quieres que se la lleven o qué? No, güey, está bien. ¡Obre, no vamos a entrar! ¡Por encima mío! Victoria, hija, corre. Los quedo. Continuará. Ma, ya entraron. Tranquilo, hijo, haz como que no sabes nada, ya se fueron. Apúdate, hombre, ¿qué no ves que traemos prisa? ¿Segura que sabes manejar? ¿Quién crees que pilotaba el avión donde desaparecieron mis enemigos? ¿Sabes pilotar un avión? Sí, ahora imagínate un carro. Bueno, arranca, arranca. Que ya les dije que aquí no hay nadie, ahora lárguense de mi casa. Más le vale estar diciéndonos la verdad, señora. Ok, que se larguen. Vámonos. ¿Pero qué? ¿Qué pasa, hijo? Esos no son policías, ma. Traen tenis. ¡Acelérale, Victoria! ¿Qué no estás viendo? Que voy lo más rápido que puedo. Que nos vienen siguiendo, mija, apúrale. Ok, pero agárrate. ¡Ay, qué! ¿Qué pasó, mija? ¿Por qué estaban saliendo unos policías de la casa? Nada más estaba yo en casa de la Lupe viendo todo el relajo. ¿No viste, malo, que salió en el noticiero? Están inculpando a Victoria de que se robó un banco. ¿Cómo? Sí, y para cómo los supuestos policías que vinieron no eran policías. Traen tenis. ¿Pero qué noticiero? ¿De qué hablan? Pues las noticias, ma. Salió en las noticias. Pero si las noticias todavía no las pasan. ¿Cómo? Ya los perdimos, mija. Ya los perdimos. Ya tranquila. Ay, menos mal, ¿por qué? Ya estaba lista para echarme un tiro. Tranquila, mija. Ya no tienes que estar preocupada. Vas a estar mejor conmigo. Ok. ¿Pero cómo que no salió en las noticias, ma? Si yo las vi. Yo vi cuando su papá prendió el televisión. ¿Qué? Ay, Dios mío, estás inútil, mijo. ¿Qué? No entiendo. Su papá se la llevó. Como no la dejé irse a vivir con él, se montó todo un espectáculo y nos engañó. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, ma. No sé. No sé dónde buscarla. Yo tengo la persona perfecta que puede ayudar. Ya la llamé. ¿Quién o qué? Buenas tardes. Ah, no, bueno. ¿Qué? Úrsula es muy buena, rastreando gente. Me encontró a mí. Ricardo llamó diciendo que no tenía dónde dormir y le diste nuestra dirección. Es que sentí feo. Es inútil. Hablando de inútiles, ¿dónde está Josué? Está de vacaciones en Hawái. No, ya estoy aquí. La señorita Victoria me paga triple en caso de salvarla de amenazas. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos a empezar? Si no es mucha molestia, ¿puedo ayudar? Sí es. Basta. A ver, dinos. Yo tengo el lugar perfecto. Continuará. Bueno, Úrsula, dinos qué hacemos para encontrar a mi hija. Victoria tiene acceso a las cámaras de todo el país. ¿Cómo? Sí, solo necesito su computadora. ¿La tienen? Sí, está en el cuarto de Ricardo. ¡Ricardo, trae la computadora de tu hermana! Sí, aquí está. Ten, Úrsula. Ok, ya tenemos el usuario. Solo necesito la contraseña. ¿Nadie tiene la contraseña de su computadora? No, pues es suya. Es una niña de ocho años, por Dios. Ya sé, pero es que la cambia cada vez que me la dice. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? Intenta con Victoria es el éxito. No, no es esa. Es la que tiene en mi play. Piensen en algo que le guste mucho. Pon chocolates. ¿Chocolates? No, no es esa. Hola, preciosa. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios? Máximo, ¿dónde estabas? Victoria está desaparecida. Bueno, se la llevó su papá. ¿Cómo? Sí, su ex enemiga nos está ayudando a rastrearla. Hola, buenas. ¿Máximo? ¿Abuela? Intenta chocolates y Máximo. Chocolates y Máximo. Entré. Continuará. Bueno, a ver, ¿y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía. Claro, mija, si la mandé a hacer igualita para que te sintieras cómoda, como es tu casa. ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero. ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías que teníamos que huir. No, lo que pasa es que la mandé a hacer desde hace tiempo, por si algún día te querías venir a vivir conmigo. Ah, ya, claro. Y, este, ¿me puedes dar un celular para hablarle a mi mamá? No, mija, aquí no hay señal ni nada de eso. Ahorita no vas a poder ver nada de eso. Pero sí tienes tele, ¿eh? Por si quieres ver muñecos y esas cosas. No, pero yo necesito estar comunicada con mi gente. Mija, te andan buscando por todos lados. Ahorita lo menos que debes hacer es estar hablando con nadie. Ok, sí, sí, pues sí tienes razón. Este, bueno, ¿me das de comer? Ándale, pues vamos. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando y acá se ve cómo se fueron hacia una carretera que da a un rancho. ¿A un rancho? Sí, pero se supone que ya no hay un camino para allá. Pues tenemos que ir a buscarla. Tú y yo tenemos que hablar. Eh, disculpen, no quiero interrumpir, pero... ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria. Continuará. ¿Cómo que te está llamando? ¡Pues contéstale! Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita, es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a este aparato? No, hombre, mija. Te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacer. Lo tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vámonos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quedo a ir. No, pues es que no puedes. Ay, oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. ¿Y por qué levanta los puños o qué? Pues dijiste que nos íbamos a tener que pelear. ¡Órale! No, hombre, pero yo me refería a dejar de hablarnos, no a caernos a put... ¡Ex! Cuidado con el lenguaje, que soy menor todavía. Iba a decir puñetazo, hombre. Mira, a mí me da igual lo que vayas a hacer, pero yo me voy a ir, quieras o no. Pues es que yo no te tengo amarrada. Ah, ¿entonces sí me puedo ir? Pues yo quería que te quedaras conmigo, porque nunca hemos convivido, pero si te quieres ir adelante. Entonces, ¿para qué armaste todo este show? No, pues es que tu mamá no te iba a dejar venirte a vivir conmigo. Pues sí, pero no la andas estresando, ¿qué no ves que tiene al huguito? ¿Cuál huguito, hombre? ¿De qué habla? Pues su bebé, el mini Ricky. ¿Cómo? ¿Está embarazada tu mamá? ¿Sí? ¿No sabías? No, ¿y de quién? No, pues ni yo sé. ¿Otro hijo más? Idiota, papá. No, entonces tengo que hablar con ella. Pues ahí está. Vamos. ¿Estás bien, hija? Tienes talento. Continuará.